Un desperfecto intermitente en la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas, la AFTN, así por sus siglas, provocó la demora de 188 vuelos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La falla se generó en los servidores de un proveedor de Internet de la FAA, lo que ocasionó la interrupción en la comunicación de los planes de vuelo entre México y los Estados Unidos. Ante esta situación, el gobierno federal activó redes que no operaba desde hace 15 años, según informan los servicios de navegación del Espacio Aéreo Mexicano, el CENEAM. Y bueno, había la gente que estaba ahí varada, tirada, feo, un desgarriate el día de ayer, como se veía el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez. El Sindicato Nacional de Controladores Aéreos informó que la falla del proveedor de la red aeronáutica de telecomunicaciones se suma a otras seis ocurridas en este año en el sur del país que impactaron a los aeropuertos de Cancún, que es el que más operaciones tiene, y a el de Mérida.